Aplausos 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 Buenas tardes Como habíamos dicho antes Vamos a presentar En la primera parte del espectáculo Que nos hacía en el PTN El VATERON este fin de semana Día 9 que lleva a las 10 de la noche Día 10 hasta las 15 y las 9 y media La compañía es El show se llama IVE Es una compañía que lleva a mi plan Y bueno Es un poco de venta El que explica las disciplinas humanas Con el break dance La disciplina material Y disciplina material Como puede ser la mano a mano Para la construcción O la mano Nos invitamos a que el país Es un campeón de ruta Es una persona monedial Y te disfrutes Aplausos 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 Gracias.